Sí, esto es la mía, esto es la mía. Dale. Voy en el... Cinco. Uh, milagro. Dale. Yo te disto. Va, te paraste en el cinco. No, pero espere, espere, es que me duele. Solo son trampas. No. Te paraste en el uno y en el uno voy. No. Y ya me voy a jugar a otro lado. No. ¡Tan gráfica! Tienes que brincar. No seas tramposo. Brinca al cuatro y agarras tu piedra. No puedes poner los dos pies. No seas tramposo. No me valió. Está buena, ella. Está buena. Buena la, ella. No me valió. Dale, maiquito. Dale un chance. Solo anda de que no se valió tramposo. Ya va a perder. Cuando la tire el cuatro va a perder. Voy. El cuatro. Va. 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 Revancha. Michael siempre le da. ¿Cuáles están ocupando? ¡Bravo! Miren, el niño puede. Mira. Tírala, mi amor. Tírala. Tírala, Ian. Tírala. ¿Qué? Te quedaste en el seis. El cuatro y el seis están ocupando. Y el uno. En el uno voy yo. Sale negro. Tú puedes negro. ¡Gobaro! No pegues. No le pegue duro. Ah. Sí, lisa. ¡Gobaro! Michael, en el ocho no está nadie, ni en el nueve. ¡Ah! ¡Qué bombo! Solo andan de tramposo. En el siete. Solo en el cuatro y en el seis y en el uno. ¡Gobaro! Deja, Fer. No te he pegado duro. Así tienes que brincar, Fer. Así ves. Mira. Mami. Así tienes que brincar. ¡Purate! Patita seca. Patita de ronda. Recoge desde ahí. Recoge el tuyo. Tú vas en el cuatro. En el seis va. Ah, en el seis. ¡Negro! Mira que es donde va. ¡Ian! ¡Ian! ¡Ven corazón! ¡Ven, mi bebé! ¡Ian, ven! ¡Ian! ¡Ian, ven! ¡Ian! Anden en la selva el niño. ¡Uh! Mira, así le cayó, ve. ¿En cuál? ¡Uh! Buscando los pajaritos, anda. ¡Vente, bebé! Tráemelo, Fer. Le puedo explicar un animal ahí. ¡Vente, mi amor! ¡Vente! ¡Vente! ¡Agárralo! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Mira de la furia! ¡Sí aprieta la cosa de plástico! ¡Ay, yo acabo de escuchar que no prenda! ¡Mam! ¡Bichito! ¡Feo! ¡Michael y tu piedra! ¡Ay, no! Como ustedes, nunca va a haber ganador. ¡Mami, usted! ¡Usted me va a dar la partida mía! ¡Porque usted ya va en el uno! ¡Ahí! ¡Por eso sí yo ya gané! ¡No! ¡Ya estuvo! ¡Ya gané! ¡No! ¡Porque no cayó adentro! ¡No! ¡Porque no cayó adentro! ¡Dale, pues! ¡Psss! ¡Así que usted me va a dar la partida! ¡Pip, pip! ¡Ya da mi chance porque yo voy mal! ¡Ah! ¡No, nada! ¿Cómo no? ¡Dale, negro! ¡Bajen el cuatro, negro! ¡Gánale a Feder, Michael! ¡Gánale a Feder, Michael! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Sí! ¡No! ¡Ya caí en la línea! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Así me dice usted, negro! ¡Mira, traeme a Guillén otra vez! ¡Me fue allá! ¡Tráelo! ¡Yo lo agarro aquí! ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! ¡Conmigo lo vas a hacer! ¡Pum, mamita, mi tramposa! ¡Yo no soy tramposa, mamá! ¡Yo no soy tramposa! ¡Dale! ¡Vente! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Una para Feder! ¡No, no! ¡Es que yo saqué antes! ¡No! ¡Ya va de tramposo, negro! ¡No, dale, una ya! ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Una Feder! ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Dos Feder! ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Pero son cuatro! ¡Mira, quita la basura, Mike! ¡Quita la basura, Ian! ¡Quita la basura, Ian! ¡Uno! ¡Una, sí que yo llevo! ¡Yo llevo dos! ¡Pero son cuatro! ¡No, Ian! ¡No, hijo! ¡Piedra, papel o tijera ya! Piedra, papel, tijera, ya. Tres. Nada, negro, nada. Por lo menos le avisé. Dale, pues cuatro. Piedra, papel, tijera, ya. Dos, piedra. Dos, dos. Piedra, papel, tijera, ya. Piedra, papel, tijera, ya. Tres. Bollita, men, son cuatro. Piedra, papel, tijera, ya. Piedra, mojada, tijera, ya. Piedra, mojada, tijera, ya. Ganó Michael. No, nada. Ganó Michael, dos atraposos. Bajen el cuatro, Michael. No, dale, le toca a Michael. No seas atraposo, gordo cabrón. No, déjalo. Espérate, papi. No, va Michael. Fer, va Michael. Ve, hola, darte vivo. El día te quito la tuya, Fede. Esa es mi piedra. Fer, jugamos a piedra, papel, tijera para ver si iba Michael o vos. Véle, mami, mire a Fede. No me quiere dar mi piedra. Fer, no seas atraposo. Dale su piedra. Vení vos. Vení, 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 vení. Mira, ¿y usted qué opina de esto? Mire, ¿quién ganó? No, Fede. ¿Quién ganó? ¿Quién creó usted que ganó? ¿Verdad? Michael. Dale. Federito, va Michael. No seas atraposo. Fer. No. Fer. ¿Y para qué jugamos la piedra a papel entonces? ¿Y usted qué opina? Mira, vaya, los dos iban en el cuatro. Y jugamos piedra, papel o tijera para ver. ¿Sí o no, Michael? Pues sí, pero él solo agarró mis piedras. Por eso. Es que, Fede, iba Michael. Tú agarraste la piedra de Michael. Fer. Dale su piedra. Sí, ya están los dos. Ah, pues voy a quitarla y ponla en el cuatro, menso. No, ya la voy a dejar. ¿Ahí se la vas a dejar a Fede? Al tramposo. A Don King Kong. Ahorita va jugando Don King Kong y Yoshi. ¿Usted está ocupando el uno? No, sí, yo ya le gané. Si ahora están entre ustedes dos. Dale. ¿Usted puede apatilar el uno? Sí, dale. Ah, dale. No te puedes parar en el cuatro, porque tú ya ibas en el cuatro. Y tu piedra. Que vas a recoger. Quita el guiste al niño. Quita el guiste al niño. No, y aquí. Dale, ya lo quita. Ámelo, bebé. Ámelo. Ámelo, bebé. Ámelo, bebé. Ámelo. Ámelo, bebé. Que me le queden quitar, niño. Que me le queden quitar, niño. Niño, niño. Mire, parece toro usted, niño. Niño. ¿Qué opina usted? ¿Quién está peleando con usted? Yo, de niño. A mí. ¿Por qué usted es tan tremendo, ah? Dígame. Dígame, niño. ¿Por qué usted es tan tremendo? Yo no voy a llegar a usted. Quiero ver. Ok, dale. Quiero ver. ¿Y el diorón de Federer fue? Ya lo vamos a ir a buscar. Espérate. Vámonos para adentro entonces, ya, ya ganamos. Mami, primer lugar. Michael, segundo lugar. Y don Quincón, segundo lugar. ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? ¿Y el ganador qué le vamos a dar? Nada. Un bechito de mami. Un bechito de mami. ¡Mua! ¡Mua! ¿Qué es lo de bañillo? ¿Qué es lo de bañillo? Aquí va a gastar esto. Va a gastar esto. ¡Mua! ¡Mua! Ian. ¿Quién ganó, Ian? ¡Mua! ¿Quién ganó? ¡Federo Michael, Ian! ¡Ian! Mirá vos lo que hiciste. ¡Muy bien!